Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Alma mía sola, siempre sola. Alma gemela, ¿dónde estás? Te siento cerca cada vez más. Te buscaré hasta encontrarte. Porque sé, sé que tú también estás buscándome. Te pensaré al pensar. Te miraré al mirar. Te soñaré al soñar. Y te tocaré. Para la 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 la. Para la 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 la. Tantos amores. Cuántos más. Tantos amores. Siempre vacías. Sin pescar. Te buscaré. Te buscaré. Hasta encontrarte. Porque sé, sé que tú también estás buscándome. Te pensaré. Te pensaré al pensar. Oh, na, 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 na. Te miraré al mirar. Oh, na, 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 na. Te soñaré al soñar. Toda noche. Cada noche. Cada suelo. La, 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 la. Es que tocaré. Te tocaré. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal!